Agradecemos a todos por su asistencia en el... Con la iniciativa Alimentación Más Transparente, gracias a la tecnología, el Ministerio de Educación se apoya en estas herramientas para legalizar el programa de alimentación escolar. El rector... Estoy segura que este piloto lo vamos a poder replicar porque desde ya sé que va a salir bien. ¿Quién más va a cuidar los recursos que los rectores, que el personero, que los miembros del colegio que están ahí pendientes y revisando? Entonces, los otros son los padres de familia a los que posteriormente, creo ya que está aquí el genio de todo esto, podríamos sumar porque los otros que hacen una vigilancia especial de la comida de los niños son los padres de familia. Y adicionalmente a la prueba, el piloto que estamos haciendo... La información recibida alimenta a un gestor de alerta que notifican a los implicados para dar solución a la queja o para hacer seguimiento a las entregas que no presentan novedades. Vamos a tener el seguimiento diario en línea de las instituciones educativas de Nariño. El 75% de instituciones educativas quedarán cubiertas y podremos revisar cómo llegan los alimentos a cada una de estas instituciones educativas. Con esto reforzamos unas alertas tempranas que nos van a permitir actuar a tiempo y que la ciudadanía tenga la herramienta, la tecnología para fortalecer la democracia y en este caso las veedurías ciudadanas. El propósito de este proyecto es que se extienda en toda Colombia para que a través de estas aplicaciones se registren en tiempo real la calidad de alimentos entregados con recursos del PAE.